Así es Carlos Valery, buen día amigos televidentes, cuando son 8 de la mañana, 37 minutos, nos encontramos en este momento en la terminal de transferencias de víveres Montebello al noroeste de Guayaquil. En este lugar, los comerciantes denuncian la especulación de precios, pero no es por la falta de los productos, sino es desde la producción. El productor que llega a entregarle a ellos los víveres, sea de la costa o de la sierra, menciona que desde allá viene el alza de los precios y que por ende tienen que ajustar un poco su economía para tratar de abastecerse y brindar a los minoristas, por supuesto, el tema de los productos. Un ejemplo, ellos comentaban que el quintal de aguacate, el saco de aguacate, la semana pasada, hace 15 días atrás, costaba 13 dólares, actualmente llega a costar entre 22 a 25 dólares. Esto con el negocio respectivo para el productor que llega muy tempranas horas acá en la terminal a dejar los víveres. Otro también, en este caso, víveres que llega acá es la yuca, con un monto de hace 15 días atrás de 15 dólares, actualmente ese valor llega a triplicarse, incluso llega hasta costar 75 dólares. Esto no es por la escasez, porque hemos recorrido el mercado desde temprano, hemos visto de que la variación de los productos sí se encuentra, existe variedad. En poca y muchos casos, pero sí existe, es decir, que ese valor no se da porque no hay productos, se da porque desde el productor que llega hasta este lugar, hasta este mercado mayorista, les entrega a ellos con altos valores. Vamos a tratar de conversar en esta ocasión con uno de los comerciantes para que nos puedan decir, porque ellos también denuncian, quieren que las autoridades lleguen, amiga, cómo está, buen día, las autoridades, ¿ustedes exigen a las autoridades que lleguen a controlar la especulación que llega desde el productor? ¿Que venga a quién? ¿La especulación que lleguen, las autoridades que llegan a controlar? Aquí no hay especulación, aquí nosotros vendemos los precios que traemos de la sierra, aquí no hay especulación. Es decir, ¿el productor a ustedes les venden con mayor precio para que de cierta forma... Señorita, nosotros traemos de la sierra, según es de acuerdo a la oferta y a la demanda, nadie especula a nadie. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, en la sierra no hay producción, no hay. Primeramente, por la sequía. Segundo lugar, la gente ha emigrado a otro país, las tierras hay, pero no hay quien cultive. Ahora... Por ende, el precio a ustedes les llega elevado. Sí, ahora también, ¿por qué no siembran? Porque todos los insumos agrícolas han subido, abonos, urias, abonos químicos, naturales, y la gente ya no hay quien trabaje, los peones. Es decir, el producto que llega todos los días acá, llega con valor elevado, y por ende, ustedes también tienen que, de cierta forma... No viene, señorita, con precio elevado. Escasea el producto, entonces, por eso se eleva el precio. No viene con precio elevado. Ok, gracias, estimada. Bueno, como podemos escuchar allí, también existe cierta escasez en varios productos, pero eso pasa porque los productores llegan aquí a entregarles los víveres, en este caso. Algo que también me llamó mucho la atención y comentaban los comerciantes, es el tema de control de plagas. Las plagas acá también se ven a partir de horas de la noche. ¿Cómo está, amigo? También mencionaba antes que conversábamos un poquito el tema de las plagas. A partir de las seis de la tarde, también, las plagas llegan aquí a dañar el producto. Ok, bueno, ahí pueden observar, hay muchas personas que todavía quedan en el mercado, pese a que hablaban, tras cámaras con nosotros, comentaban un poco la realidad que existe acá en la terminal de transferencia de víveres. Lamentablemente, ellos ya mencionan como que se rehúsan a hablar, porque lamentablemente las sanciones para ellos también se vienen. En el caso de la venta al minorista para poder distribuir, vemos incluso en muchos carteles de que existe la variación de precios para poder tener una venta correcta. Esta es la realidad que se vive acá en el mercado de transferencias. La variación de precios es evidente. Las plagas también exigen, como les mencionaba, de que se haga un control respectivo. Las autoridades necesarias, en este caso, a la dirección de salud, a la de bienestar también, al tema de ARCSA, invitarlos a todos ustedes para que vengan acá a la terminal de transferencias de víveres para poder un poco cuidar el tema de los alimentos, porque más que ellos tengan un control al almacenarlos, al cerrar acá sus locales comerciales, por ende viene a comerse las verduras, los vegetales, y esto también les genera pérdidas a todos los comerciantes de esta terminal. Esta es la información, compañeros, que les puedo llevar a ustedes. La especulación se da por parte del productor más allá, por el tema de ellos que quieren elevar los precios al consumidor, a la entrega normal. Vamos a tratar también de hablar con otro comerciante que nos puede decir cómo está hoy en día, estimada. ¿Los precios se han elevado porque no hay productos o porque ya el productor les entrega caros los víveres? Bueno, ahí pueden observar. Las personas se rehúsan de cierta forma porque dicen que no, que ya los van a sancionar, ya ven activada la cámara y ya no quieren hablar, pero otras cámaras sí lo realizan, sí lo hacen. Ellos denuncian, ellos exigen a las autoridades que se venga a hacer un control respectivo. Algo adicional también, a horas de la mañana se tenía previsto un operativo para el control de precios. Acá en esta terminal, el mismo que fue suspendido, desconocemos las razones, pero fue suspendido para poder, en este caso, tener quizás un control, quizás hubo una alerta previa, y por eso ellos quisieron suspender este operativo. Compañeros, como pueden observar, existe variedad de productos, no quiere decir que porque no hay productos existe el alza del valor de los alimentos. El valor de estos alimentos, tanto de la costa como de la sierra, lamentablemente se ve por tema de especulación por parte del productor. Ellos mencionan, como escuchamos a la señora al inicio, que lamentablemente viene desde la agricultura. Esta es la información, compañeros, que les puedo ayudar. Bien, gracias, Erika. A ver, indiferente de lo que puedan o no decir los comerciantes, la obligación de la gobernación del Guayas es no cesar con estos operativos para ir y chequear los precios de los productos de primera necesidad. Usted se va a topar permanentemente con que en cada crisis, sea esta, por ejemplo, la temporada invernal, sea este un paro de transportistas, se suele especular con los productos. Entonces, ¿qué productos y cuánto se especula la obligación de la gobernación del Guayas a través de sus intendencias? Es ir a contrastarlo, ir a verificarlo y ver en qué etapa de la cadena de distribución pues hay alguna variación indiferente, insisto, de lo que puedan decir los comerciantes. Sí, que quede clarísimo que el tema de la especulación de precios es un delito y además como obligación tienen todos los comerciantes de poner la tabla de precios completamente visible para que también la gente pueda tener pleno conocimiento de aquello. Habiendo dicho esto, desde el mercado de transferencia de víveres vamos a otro mercado, en este caso el mercado central.